Música Bueno, la Cuaresma de Fraternidad se vive todos los años en la Iglesia Queremos también, como Iglesia Católica en mucho tiempo Acoger a esos miles de Jesús que están llegando a nuestra región Si bien es cierto, Cuaresma financia muchos proyectos con familias, con personas vulnerables Estas campañas o esta población objetivo van cambiando año a año Este año queremos invitar a todas las familias, a todas las personas Que nos cooperen, que seamos empáticos y que nos pongamos en el lugar de migrantes Que vienen de un largo trayecto de sufrimiento, de abusos, de hambre, de frío, de calor Y que creo que es nuestra misión como cristianos poder apoyar en esta misión que el Señor nos ha encomendado Bueno, también como migrantes en nuestra tierra, el poco que tenemos podemos ayudar, ayudar al prójimo No más mirar como un migrante, pero como el prójimo que necesita de ayuda Y hoy, justamente por cuenta de la pandemia, donde podemos alcanzar todos aquellos que más necesitan Sí, es una situación muy chocante, difícil, porque justamente están saliendo de su país porque quieren algo mejor Quieren mejorar la vida, quieren crecer un poco Y acá se encuentran con toda la realidad que encontramos Entonces la situación es un poco difícil, sí Poder alcanzar, poder trabajar con ellos Bueno, va a decir el Señor en su Evangelio Evangelio de Mateo, capítulo 25 Si hace uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste Entonces la invitación para usted Que delante de toda la realidad que encontramos hoy en aquí, en el país Que tú puedas poder ayudar a cada uno de los que más necesito Recuerdanos, sí, que es la persona sufriente de Jesús Bueno, invitar a todas las personas de Familia de Buen Corazón que nos acompañen Depositarlo a través de las cuentas corrientes que tenemos disponibles para esta campaña Es un año difícil, es un año diferente, igual que el anterior Pero eso no nos limita a poder apoyar Y lo más importante es que hagan notar en la observación Que es para la campaña cuarema de fraternidad de la biopsis de Iquique ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!